Hola a todos. Bienvenidos al canal de Diarios de Mujeres. Estoy de vuelta con otro gran vídeo. No olvides suscribirte a nuestro canal y darle me gusta a los vídeos para que los vídeos lleguen más rápido. Quantatltu, nacido en Adana en 1983, se ha convertido en uno de los nombres más importantes de la industria televisiva y cinematográfica turca después de su serie de televisión Carichan, que se emitió en la temporada 2018-2019. Sus fans tuvieron la oportunidad de ver el famoso actor nuevamente tres años después con la serie de televisión Yacamó siglo 245, que se transmitió en Netflix. La razón por la cual el actor, quien también apareció con el personaje de Armand en la popular serie de televisión de Netflix Into the Night, estuvo en esta producción fue mejor entendida por aquellos que vieron Yacamó siglo 245. Es una versión de la serie de Netflix Into the Night, y esta vez cuenta la historia de un grupo de personas que sobrevivieron a los efectos asesinos del sol con un submarino. La serie Yacamó siglo 245, que Quantatltu tomó bajo la influencia de las redes sociales una vez más con su carisma, llama la atención como un proyecto especial en términos de mostrar los talentos del actor. Después de filmar el año pasado, Quantatltu dijo que amaba esta serie, que era un trabajo muy especial y que la gente lo emocionaba. Si bien los comentarios en las redes sociales revelaron el éxito de la serie, Quantatltu encantó a sus fanáticos después de una pausa de tres años. Una serie de fans expresaron el sentir de muchas personas con el siguiente comentario, Quantatltu. Llegó después de tres años y cómo viene. Su carácter, actuación, postura, expresiones faciales, tono de voz, vivir el papel. Tiene todas las características busco en un actor. Como en todo proyecto, lo volcó y nos volvió a maravillar. Buena suerte, eres Quantatltu. Nuestro vídeo termina aquí. Gracias por ver. No olvides suscribirte al canal para ser notificado de los vídeos más rápido.